En entrevista con Enlace Radio 6AM estuvo el excandidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, Paul Solórzano, quien hace algunos días anunció que se adhiere a la campaña del candidato El Quimbueno. En este espacio, Paul habló acerca de qué pasará con la inscripción de su candidatura ante la organización electoral. Asimismo, se refirió al pronunciamiento a través de redes sociales de Roberto Schmalbach, exdiputado y copresidente del partido Dignidad y Compromiso. Se erradicó un documento, creo que en la mañana de hoy se erradica un documento donde ya se indica el retiro de la campaña y el partido también, indudablemente. Bueno, yo no miro redes sociales casi, la verdad, y para Roberto Schmalbach solo tengo palabras de agradecimiento, de admiración y de respeto para él y para el partido. Yo entiendo que ellos tenían una ilusión, no lo vieron como nosotros lo vimos. Cuando digo nosotros, me refiero a mi equipo base, a los amigos más cercanos de la campaña, a los simpatizantes que tenemos, con los cuales tomamos la decisión. Eso fue una decisión difícil, claro está, pero fue una decisión consciente y necesaria en este momento para la ciudad. Naturalmente también fue una decisión honesta, eso fue lo único que estuvo aquí de por medio fue Barranca Bermeja. Así mismo se refirió a un video que circula a través de redes sociales, donde el excandidato manifestaba desacuerdo con la candidatura de Elkin Bueno, comparado con el video en el que anuncia su adhesión, lo cual resulta contradictorio. Mira, yo siempre he sido coherente y me mantengo en las cosas. Yo no soy de estos que publica en redes y retira. Incluso los del equipo me dijeron, retiramos esto y yo dije que no, porque esas palabras yo las dije conscientemente. Hubo un cambio. Yo no soy de acuerdo con eso, de que la política sea dinámica. La política es una sola y es el arte de servir a la gente. Lo primero aquí, ya ni de amigos, que hay que resaltar y dejar muy en claro, que es que esto no fue en ningún momento por dinero. Ustedes conocen mi condición y conocen mi situación. Lo que estuvo en juego siempre fue a cabermeja. Lo que se dijo, dicho está. Aquí yo siempre dejo claro a todos los que me han preguntado, porque hay personas que, esto ha herido a algunas sensibilidades, y personas que creen en el proceso, yo siempre les he dicho sigan creyendo en mí. Yo no voy a cambiar a los demás, pero les aseguro que ellos tampoco me van a cambiar a mí. El excandidato asegura que su decisión obedece al bienestar de la ciudad y sus habitantes, a pesar de causar malestares a algunas personas.